Luna, tú que lo ves, dile cuánto lo amo. Luna, tú que lo ves, dile cuánto lo extraño esta noche. Sé que él ya está contemplándote igual que yo. A través de ti quiero darle un beso. Tú que sabes de soledad, aconsejale por favor de que vuelva, convéncelo. Te ruego, Luna, tú que lo ves, dile cuánto es que sufro. Luna, y dile que vuelva, porque ya es mucho. Tú que sabes en dónde está, acaríciale con mi amor. Dile que él es a quien yo más, más quiero. Tú que sabes por dónde va, ilumínale con tu luz. Su sendero, porque quizá no es bueno. No es bueno, quizá no es bueno. Y dile que lo quiero.